Hey que tal chavales que tal estáis en el día de hoy nos vamos a poner modo serio porque hay salseo vale hay salseo y me refiero a la Minecraft Light 2021 y la votación de los 3 nuevos mocs que la comunidad va a votar el 16 de octubre que ya faltan 2 días y hay salseo entre cual es mejor entre el Glare, el Ali o también el Mini Golem vale así que no se sabe cual va a ganar la gente prefiere este por los botones porque es chiquito este que está aquí porque te trae cosas y este bueno poco se habla de este poco se habla porque este supuestamente es una caquita pero bueno aquí vamos a desmentir eso vamos a probar cual es la función de cada uno y bueno dicho esto también este es un addon si eres de Minecraft Bedrock o Minecraft P como ustedes quieran lo puedes descargar allá abajo en la descripción para que ustedes lo prueben así que dicho esto comencemos papus lo primero que vamos a hablar sería sobre el Glare un monstruo que va a salir en las profundidades de la cueva del Minecraft o del Overworld posiblemente o esto es una teoría que va a aparecer en la luz cave porque parece un bloque de musgo así que poco se habla de eso la función de este monk es que no le gusta la luz siempre va a estar en la parte de la oscuridad así que si ustedes ponen una antorcha automáticamente este tipo de monk se va a ir a una zona oscura por ejemplo aquí esto sirve nada más en la cueva o algo así si tienes una construcción o una granja y quieres saber si es totalmente oscuro así que este monstruo se irá a zona oscura tú pones una antorcha y boom se va a ir totalmente a la zona oscura que sería en esta parte también te dice que puede gruñir si se encuentra en las cuevas profundas o una zona llena de oscuridad que te va a gruñir y ahora viene lo malo que es lo malo sobre este mod esto pasa nada más para los usuarios de Minecraft Java ya que ellos tienen el F3 aquí como ustedes pueden ver yo tengo este hedon del F3 pero si nosotros nos vamos a una zona así tipo de noche lo voy a poner aquí de noche para que ustedes vean es que la luz obviamente el F3 de Minecraft Java tiene como ese tipo de bloque de luz como por ejemplo aquí dice que tenemos 4 de luz y si yo pongo una pequeña antorcha automáticamente se aumenta a la parte de 13 como ustedes pueden ver así que lo que hará este tipo de monk es como cuando tú tienes una antorcha en tu casa va a aparecer se va a ir para acá vale se va a ir para acá para que ustedes sepan donde está oscuro y ustedes pongan una antorcha y así funcionaría este monk mi teoría o lo que yo pienso que va a pasar cuando esté modo de día a donde irá este tipo de glare yo no lo sé a lo mejor se vaya a esconder por ejemplo aquí o se vaya a ir directamente a la cueva así que no sé qué va a pasar con este tipo de monk en la zona así tipo de día pero esa es la función que va a tener ustedes ponen aquí una antorcha y automáticamente se va a ir a una zona totalmente oscura el siguiente monk que vamos a ver sería el Ajayi o también el Ali es un tipo de fantasmita que te va a recolectar cada uno de los ítems que está en el suelo no va a ser totalmente esto que tú le des una galleta y automáticamente se vaya a buscar más galletas él no es un duplicador de ítems así que el trailer nos mintió y los usuarios de los administradores de Mojang dijeron que esto no es un duplicador sino que va a agarrar cada uno de las galletas así que pam pam y te lo va a llevar a un bloque de música vale así que este monk tú le das un ítem le vas a apretar o yo que sé cuál va a ser la función de este monk usted le va a dar cualquier tipo de ítem por ejemplo la galleta y automáticamente la galleta que se encuentra en el suelo así como ustedes pueden ver boom él la va a recoger toda y automáticamente lo va a llevar al bloque de notas cuando él termine y aquí como ustedes pueden ver va a servir como un tipo de recolector o algo así y él las va a dejar todas aquí así que bueno aquí yo puse una tolva para el cofre cuando él termine su función y es la función del Ali aparte de esa función también tiene la función de que baila así que cada vez que tú pongas música o toque una aquí una musiquita él va a empezar a bailar igualmente que el loro así que está muy guay vale está muy guay no peleen cuál es mejor otra cosa de que se dola sobre el Ali es que posiblemente sea la versión buena del Bex así que porque se parece muchísimo así que posiblemente el Ali sea la versión buena del Bex y posiblemente este tipo de mocks vaya a aparecer en los bosques ya que es como un tipo de hada o también puede tener relación con los villager así que dicho esto pasemos por el siguiente el siguiente que vamos a ver sería el último que sería el mini golem y este posiblemente sea el favorito de algunos youtubers de otras personas porque es chiquitos, es de granja, es de redstone o yo que sé vale pero la función de este mod sería de este reloj de manera ustedes lo van a hacer no se sabe cómo se va a hacer pero posiblemente sea con un pararrayos aquí arriba así que dicho esto este tipo de mod solamente funcionaría con los botones de cobre el cobre aquí como ustedes pueden ver y el nuevo tipo de botón que sería el de cobre va a ser el nuevo bloque que si ustedes eligen este tipo de mod el golem lo vayan a implementar así que el botón de cobre ustedes lo van a poner ahí y el automáticamente va a ir hacia los botones y lo va a apretar automáticamente aleatorio puede ser random, puede apretar este, puede apretar este así que esa es la función no te va a seguir ni nada por el estilo solamente se va a llevar hasta el cobre y ahí se va a quedar apretando botoncito no sé si va a tener límite de tiempo unos 5 segundos y boom y después se va a ir para otro lado o cómo va a ser la funcionalidad de este mod pero solamente puede apretar los botones no se puede domesticar va a servir como un golem normal que se va a ir a tomar por el escroto y boom se va a ir para la chilena y con el tiempo igual que el cobre se va a oxidar aquí como ustedes pueden ver aquí aquí se oxidó y se quedó modo estantua así que así se va a quedar y para siempre vale así se va a quedar hasta que tú llegues con una hacha boom y boom la desoxide y vuelva otra vez a caminar como ustedes pueden ver aquí ya usted lo desoxida y boom se vuelve otra vez como el cobre así que usted le da con el hacha boom va y se pone otra vez del cobre así que dicho esto esta sería la función y no se sabe si al momento de que se ponga estatua tú lo vayas a picar vale ustedes lo vayan a picar y lo puedan poner en otro sitio como otro tipo de decoración eso todavía no se sabe así que posiblemente esto vaya a pasar a lo mejor no vaya a pasar y tú lo tengas que encerrar para poder boom ustedes lo cierran aquí pasa el tiempo y ya lo ponen otra vez estatua así como tipo de decoración y bueno esa sería la función de esto para esto se necesita quitar el f3 en micrashava porque en micrash bedrock solamente tenemos la coordenada y la luz no la tenemos vale otra cosa por este mod es un recolector no duplica un recolector nada más te llevas a la galleta o cualquier ítem que tú le vayas a dar y te lo lleva al blog de nota y el golem solamente aprieta botones muchos dicen que te va a ayudar en la redstone o en lo técnico pero no solamente sirve para apretar botones totalmente a lo random igualmente hay como un tipo de bloque que te puede salir así como vía te sale aquí este huevo o te sale una galleta o te sale el bloque de cobre vale el va a apretar automáticamente totalmente aleatorio esto y boom te va a salir uno de estos tres así funciona el golem y bueno dicho esto por este increíble tipo yo que sé de aquí de esto esto también es jugado por cierto allá abajo te lo voy a dejar y bueno espero que te guste este tipo de vídeo como a mí me te ha encantado no sé si ustedes cuál votarán cuál es su favorito voten por su favorito y no se dejen influenciar por los youtubers influencers o cual ustedes quieran vale así que dicho esto cuáles irá el glare el fantasmita o el golem chiquito un besazo yo soy Ares y nos vemos en un siguiente videazo chao chao